Las 10 de la mañana, 4 minutos, es un placer volver a recibir al profesor Arturo Borges, como ustedes saben, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, ELICEF, que es un centro de formación de conductores para el transporte y seguridad vial, con más de 20 años en playa. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, buen día para todos. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, hoy con un tema más que interesante, porque le decíamos con Danilo ya desde el arranque, ¿cuántas veces uno cree estar ayudando con el comportamiento que tiene frente a un siniestro, ya sea porque uno lo protagoniza o porque de repente le toca de alguna manera asistir y está haciendo todo lo contrario con colaborar? Comportamiento en el momento de un siniestro, en la voz y en la imagen de un experto, como decíamos con Danilo, ¿no? Bueno, sí, antes que nada, bueno, muchas gracias. El tema es complejo y sobre todo cuando uno va a veces a los siniestros, uno avance carretera y ve cómo se dispone la gente para ayudar, a veces es al revés de lo que habría que hacer. Tan importante es saber qué es lo que hay que hacer como saber qué es lo que no hay que hacer. Lamentablemente hay poca formación en este sentido y lo que primero tenemos que hacer, la primera parte, es tratar de evitar el accidente. Entonces, ¿cómo se evitaría eso? Bueno, nosotros tenemos primero tres tipos de prevención, primaria, secundaria y terciaria, y después una cadena de supervivencia a la que nos vamos a referir hoy. Obviamente que no es todo lo que podemos explicar por el corto tiempo que tenemos y deberíamos traer un recatista o alguien, un médico que pueda hablar de prevención. Pero sí tenemos desde el punto de vista técnico algunas cosas para referir. Es evidente que lo protagonice o no, o a quien esté involucrado o no, siempre que veamos un accidente, nosotros en el deber de socorro tenemos que ayudar, tenemos que transformarnos en auxiliares para hacer algo o no hacer, apoyándonos en que, evidentemente, si nosotros sin correr riesgo no ayudamos, estamos quizás, podemos ser imputados de algún elemento de delito penal. Aquel que pudiendo pedir auxilio no lo hace, o quizás el que se dé la fuga. Estos son tres elementos que complican a un individuo cuando no. Porque la gente nos pregunta, bueno, ¿qué hago en caso de ver un accidente? ¿Dónde no incurro en el delito de omisión? Bueno, tratando de auxiliar. Ahora, ¿esto quiere decir que le pidamos a la gente que haga cosas que no está en condiciones de hacer? No, evidentemente que no. La idea es, en primera instancia, como vimos unas siglas allí, lo primero que hay que hacer es protegerse. Proteger, protegerse uno mismo. Si yo veo el accidente, vengo en ruta, que por lo general la velocidad es la que complica más la situación. Debemos de salir ya con el chaleco reflectivo puesto. Los chalecos están ubicados en el botiquín ese que hoy tenemos que llevar obligatoriamente. Pero no, el chaleco hay que ponerlo en el bolsillo que tiene la puerta o debajo del asiento, cosa de que ya cuando salgo, salgo con el chaleco puesto. Así sea de día. O lo otro, proteger el lugar. Tratar de señalizar el lugar, que no haya un reaccidente. Y como muestra acá la imagen, poner las balizas, si es de doble sentido, a 50 metros delante, ir atrás 50 metros. Pero lo más importante en la baliza que va atrás, hay que, que se pueda ver entre 100 y 150 metros. La idea es eso. Si estamos en una curva horizontal o en una ascendente, la idea sería de poner ramitas cada 10 metros, 50 más, en la vía. Algo que al conductor que viene a una velocidad extrema le obliga a levantar la vista y poder reaccionar. Porque hoy una baliza a 50 metros del evento, a 100 kilómetros por hora, se lo lleva puesto. Y una vez que hemos protegido el lugar, tratar de proteger a las víctimas. Esto es fundamental. Acercarse al hecho. Nosotros tenemos a veces dos opciones. O el individuo se dio contra algo, un poste, un árbol o un vehículo, o quizás se haya volcado. Por lo general la gente va hacia el lugar y quiere abrir las puertas. El que está volcado lo quieren enderezar. Señores, no toquemos a los heridos, no toquemos los vehículos. Lo primero que hay que hacer es tratar de informar, primero alertar una vez que protegimos el lugar, y avisar al sistema de emergencias. Que para eso también hay que estar preparado. Hay que tratar de hacerlo ordenadamente y tratar de darle a la emergencia, llamando al 911, 108 que es caminera, o Policía ahora Nacional de Tránsito, o 104. Y tratar de dar los datos más importantes que tengamos. Por lo menos el número de la ruta, en el kilómetro que estamos. En el kilómetro que estamos, bien. Que a veces perdemos esa noción, y es interesante, es importante. La cantidad de heridos que vienen, los vehículos que están involucrados. Dar la mayor información y tratar de dar, aparte de nuestra afiliación, de dar todo con tranquilidad. ¿Verdad? Porque sobre los heridos, que ahora viene la parte de socorrer, vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de activar el sistema lo antes posible, que venga gente idónea. Si hay médicos alrededor y paran, bueno, ellos se van a dirigir en líderes y van a determinar estas acciones. La de proteger, proteger el lugar y actuar sobre las víctimas. Nosotros, cuando vamos a un accidente, y por experiencia hemos tenido, no debemos tocar, como dijimos, ni en los heridos, en caso de que, evidentemente, no hacerlo, provoque un mal mayor. Es decir, si vemos que el vehículo se puede estar incendiando, prendiendo fuego, o cayó un río, bueno, de alguna manera hay que mover a los heridos, veremos cómo lo hacemos, porque el resultado, si no, es peor. Pero lo ideal es llamar a la emergencia, contar lo que ha pasado, y cuando uno empieza a hablar con las víctimas, si hay alguien consciente, preguntar cómo está, preguntar cómo se llama, y algo fundamental que nos ha pasado como experiencia, preguntar cuántos viajaban. Nos ha sucedido de estar allí en el lugar del hecho, y cuando alguien vuelve, se vuelve consciente, pregunta un nombre. Dice, y fulano de tal, y fulano de tal, y nosotros, por lo que habla, la cuenta que hacemos no la tenemos en el vehículo. Está faltando alguien. Está faltando alguien. Quizás la puerta se abrió, salió despedido, nos ha pasado que era 30 o 40 metros, y en un charquito una persona darle una convulsión, y morirse, pero nadie lo tenía en cuenta. Por lo tanto, esto es una pregunta importante. ¿Cuántos viajaban? A partir de ahí, ver qué nosotros podemos ayudar. Lo máximo que si no somos idóneos y podemos hacer, frente a la duda, es abstenerse. La idea de ayudar es tratar de estabilizar la situación, decir, contar que ya avisamos a la emergencia. Claro, dar cierta tranquilidad de alguna manera de que el auxilio está solicitado, ¿no? Claro, y a veces preguntar, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama? Para saber si el individuo está consciente y no ha perdido todavía, no está en esa incertidumbre, para poder transmitirle a la emergencia también qué panorama se va a encontrar cuando llega. Eso para nosotros es muy importante. Y únicamente, si tuviésemos que el cinturón de seguridad lo aprisiona o tiene ropas que pudiera estar complicando la situación, utilizar la tijera que tenemos en el botiquín para cortar, alivianar de esa situación, y el resto, esperar que venga personal adecuado, con elementos también adecuados, y que preste la ayuda necesaria. Mucha gente corre al vehículo, quiere abrir la puerta, quiere dar la vuelta, quiere sacar a la gente de dentro. Y debemos de saber que una mala maniobra en el auxiliador también puede tener implicaciones de reclamo. Por lo tanto, cuando nosotros hemos ido a lugares donde llegamos con la emergencia, y en el caso este, tienen que actuar primero los bomberos, la emergencia hasta que no se hace la estricación y se abre el escenario, el médico no interviene. ¿Qué puedo hacer yo para sacar a alguien de dentro que no tengo la técnica suficiente? Y este es un problema en la actividad primaria de evitación del accidente. Toda nuestra sociedad debería de tener la formación adecuada de cuáles serían las primeras maniobras médicas al accidentado. Esto es una responsabilidad evidente del Estado, más la seguridad activa de los elementos que protegen la seguridad del vehículo. La secundaria es atingente a los elementos de seguridad que tiene un vehículo que una vez acaecido el hecho procuran que las lesiones sean menores. Y la prevención terciaria es el sistema hospitalario cuando recibe a los individuos darle la posibilidad de que se repongan fácilmente y que eso tiene que ser dado en el menor tiempo posible. Y hay algo que quiero mencionar que para nosotros es una preocupación. Hay pocos conductores del transporte colectivo de media y larga distancia que conocen lo que es hacer triage. Y los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Hacer triage es fundamental conocerlo por parte de un conductor profesional. ¿Qué es? Por su cara supongo que hay que explicarlo. No tengo ni idea. Es más, el término lo escucho por primera vez. Bueno, es un vocablo francés que significa clasificación. Hemos ido a accidentes donde hay muchos heridos. Claro que en el ómnibus esto pasa muy poco, por suerte. Pero cuando hay muchos heridos eso toma estado público. Y lo primero que hay que hacer cuando hay muchos heridos es clasificar en función de la urgencia traumatológica que tienen los individuos que están heridos. Por lo tanto hay que darle un orden, una atención primaria, evidentemente, al que más urgente y más probabilidad tiene de perder sus signos vitales y clasificar. Muchas veces vemos que el conductor duda. No sabe quién es que está peor. Y el conductor profesional debería estar perfectamente educado y formado para ayudar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una cosa es en ciudad. La otra es en la ruta donde por lo general la emergencia tarda mucho tiempo. Tarda tiempo. Y esos 10 minutos posteriores al accidente, todo lo que nosotros podamos hacer van a ser vitales. Y eso de la clasificación es fundamental. Muchas veces la hace la clasificación cuando va mucha gente al hospital, se clasifica, ¿verdad? Con rojo, amarillo, con verde en función de la gravedad. Pero notamos que no todos los conductores están en condiciones de hacer esa clasificación. Profesor, ha sido realmente, nos ha dejado absolutamente prendidos porque, bueno, muchísimas de las cosas que ha dicho, obviamente, deben estar revelándole a mucha gente que los comportamientos que en más de una oportunidad creíamos eran los correctos, no lo son. Ha sido más que ilustrativo, partiendo de la base de que es un tema muy amplio y que simplemente hemos tenido una aproximación. Exactamente. Y que en nuestro botiquín deberíamos tener ese protocolo mínimo de actuación para que la gente tiene el botiquín, pero muchas veces no sabe cómo actuar. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Así hemos tenido al profesor Arturo Borges hoy hablándonos del comportamiento que deberíamos tener en caso de un siniestro. Gracias.